¿Cómo se cuida la piel? Ustedes son de los que se aplican cremitas. Les cuento, yo soy fanática del cuidado de la piel y creo que gracias a eso he podido llegar a mi edad sin tener que hacerme un montón de procedimientos pero con cuidados básicos que al final lo que son es amor propio y respeto por mi piel. Y eso es importante. Aquí adivinan quién nos está visitando hoy. Doña Juliana Restepo. Doña, ya te puedo llegar. Hoy no, Juliana Restepo, cosmetóloga, gerente de farmacia quien hoy nos viene a hablar cómo escoger los productos en un mundo que pareciera un universo porque es que uno va a ir a una tienda dermatológica o a alguna parte y es uno mareado, es uno como en Disney no sabe por dónde empezar y qué comprar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Olga, muy buenas tardes para todas y buenas tardes televidentes, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, cuando hablamos de cuidado de piel y tenemos tanta variedad de dónde escoger pues muchas veces contamos con la dificultad de saber el escoger el producto indicado. ¿Cierto? Y es por eso que a la hora de escoger un producto de rutina de cuidado debemos de tener claros dos conceptos. Primero, tipo de piel. Sí. Y segundo, escoger qué texturas me gustan, qué texturas se acomodan para mi tipo de piel. Empecemos por el tipo de piel. Yo debo confesar que estuve equivocada muchos años, ya sí pasé a ser, pero yo como desde los 39 empecé a decir que yo tenía piel seca y madura y una vez fui donde una dermatóloga y me miro y me dijo, ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes cómo por qué? Porque claro, uno muchas veces dice, si ya estoy cerca de los 40, ya tengo entonces la piel seca y no siempre es así. ¿Cómo puedo descubrir cuál es el verdadero estado de mi piel? Claro que sí, Olga. Bueno, les cuento que la piel presenta características diferentes. La piel nos habla, la piel nos dice qué necesidades debemos de cubrir en ella, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una piel que es seca, normalmente ese tipo de piel no presenta poros abiertos, normalmente es una piel que se ve un poquitico opaca. La piel seca tiende a generarse líneas de expresión de los productos indicados para ese tipo de piel. Utilicemos crema, ¿cierto? La piel que nos está diciendo, venga, yo estoy perdiendo nutrientes, entonces aporte mi nutriente, entonces escojo texturas que sean en crema. Cuando hablo de una piel grasa, una piel grasa normalmente es una piel que presenta poros abiertos. Es la más grande porque es la que más tarde envejece. No, pero tiene una dificultad, se me deshidrata muy fácilmente. Sí. Entonces, cuando yo voy a utilizar este tipo de piel, perdón, cuando tengo este tipo de piel, debo escoger productos que sean texturas ligeras, texturas fruidas, texturas en gel. Los sueros. Los sueros. Y normalmente los productos que encuentro para piel grasa presentan una característica. Tienen un componente activo que es el borregulador, que es el ácido salicílico, que me regula esa sobreproducción de grasa en la piel. ¿Cierto? Y cuando hablamos de una piel mixta, pues una piel mixta es un poco brillante en la zona T, un poco seca en las zonas de las mejillas. Y muy importante saber que estos tipos de piel pueden cambiar según la ubicación geográfica donde nos encontremos. ¿Cómo? ¿Cómo así? A ver, conta. Oiga, yo hoy puedo estar en Medellín, un clima súper chévere, ¿cierto? Puedo tener una piel mixta, pero resulta que me voy a un departamento. A la costa. A Bogotá. A Bogotá. Yo llego a Bogotá y la piel seca. Sí. Se deshidrata la piel. Es impresionante. Yo voy a la costa y la T se me marca, pues impresionante, porque obviamente hay más calor, la humedad. Yo llego a la costa y me vuelvo adolescente, me sale un gran ociente. O sea, ¿cierto? Entonces sí, tienes toda la razón. Como el clima afecta. El clima afecta. Entonces hay que tener eso en cuenta porque según a donde vaya, debería llevar mis productos adecuados. Claro que sí, Olga. Deberíamos de llevar los productos indicados y en las texturas indicadas. ¿Qué pasa con las pieles que son muy sensibles? Es que no has tocado ese tipo de pieles. Claro que sí. Las pieles que son sensibles se clasifican más en un estado de piel. ¿Cómo se puede generar una piel sensible? Todo comienza desde la buena rutina de limpieza que usted tenga, ¿cierto? Cuando empezamos con una rutina de limpieza básica, hoy en día existen limpiadores en espuma, en gel. Existen también jabones que contienen detergente. Cuando utilizamos jabones que son con detergente, el detergente deja un residuo en la piel que a largo plazo va a ir generando sensibilidad y al mismo tiempo va a desarrollar patologías que son diferentes, ¿cierto? Entonces ahí la piel se empieza a convertir en una piel demasiado sensible. Hoy en día en el ámbito de la dermatología, la sensibilidad tiene diferentes factores, ¿cierto? Entonces, para eso, diferentes marcas del mundo dermocosmético invierten mucho más en innovación, en estudiar los componentes activos para que aparte de que te está cuidando una piel sensible, ¿cierto? Te está demostrando que puede calmar ese nivel de irritación en la piel. Buenísimo. Muy bien, ahí estábamos viendo imágenes porque sí, son muchas las mujeres que dicen es que yo si cambio de jabón me irrito, si uso maquillaje inadecuado me irrito, si como ciertas cosas, el hecho de tocar la piel, alguna fruta, algún alimento, las irrita. O sabes qué pasa también, por ejemplo, mi piel sensible no es que te irrite necesariamente, mi piel es muy sensible, sino que, por ejemplo, si uso un producto inadecuado al lado de los ojos, me empieza a picar y a arder y por eso es tan importante, entonces, aprender a escoger los productos, ¿cierto? Y eso que usted se fue para la piel sensible, yo me voy a ir para el otro extremo, la piel que aguanta de todo y como aguanta de todo, entonces uno le aplica cualquier cosa, que eso es lo que también le termina haciendo daños colaterales a la piel. Es que la mía era así hasta que se volvió así, o sea, yo sigo como de sardina yo usaba lo que fuera. Y uno debería prevenir con los productos para el futuro, para la posteridad. Claro que sí, es que precisamente de eso se trata, pues, una rutina de cuidado a temprana edad, ¿cierto? Porque la piel después de ciertos años nos empieza como a cobrar factura. Lo que dice Olguita es muy cierto y yo, por ejemplo, a mi hija le estoy dando ese regalo y yo sé que reniega todas las noches, me le digo, María, hazme caso y verás cómo vas a disfrutar tu piel. Por ejemplo, una crema hidratante y un protector solar, sagradamente, y en la noche lávese la cara y apliques otra vez la crema hidratante. Entonces, para las niñas ya a partir de los 12, 13 años es indicado, ¿cierto? Claro que sí, es indicado. Es más, pues, existen diferentes tipos de envejecimiento. Todos sabemos que nos vamos a, pues, que existe un envejecimiento cronológico de la piel, ¿cierto? Pero no sabemos qué factores alteran ese envejecimiento. Y es precisamente desde los cuidados que yo tengo a temprana edad que puedo retrasar ese proceso de envejecimiento. ¿Por qué nos envejecemos? Porque la piel se oxida, ¿cierto? La piel, como todas las cosas, se oxida. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de que la piel está oxidada. Entonces, es muy importante desde temprana edad empezar a utilizar antioxidantes, ¿cierto? Porque esos antioxidantes van a evitar que mi piel se oxide, que cuando yo llegue a una edad adulta mi piel tenga mejor calidad y que obviamente mi piel luzca mucho más radiante y mucho más luminosa. O sea, si soy chiquita de la edad de Julieta, de la edad también de la hija de Lina o de Tomás, que ya tiene 10, ¿qué debería aplicarse? Sobre todo cuando hay un tema de acné. Y eso que el acné no solamente es en la adolescencia, porque aún no, después de los 40, yo ya he tenido varios amigos que me acompañan con nombre y apellido. Vuelven a aparecer. Sí, es un poco impresionante. A ver. No, pues cuando hablamos a temprana edad, cuidado básico. Limpia, hidrata, protege. De acuerdo a la buena rutina de limpieza que usted tenga, es la buena actuación de los productos. Cuando son estados de la piel o patologías en específico como es acné, ese tema sí preferimos dejárselos a los expertos, ¿cierto? Porque el acné tiene diferentes orígenes. De acuerdo al origen, es el componente que se debe realizar, es el tratamiento que se debe realizar. Ya volvemos con nuestra invitada. ¿Tienen preguntas? Escríbanos por Facebook. Juliana, por acá tenemos muchas preguntas de las televidentes. Voy a empezar para que tengamos tiempo de contestar. Dice Laura, hola, quisiera saber qué tipo de jabón se puede aplicar a las pieles mixtas, si en espuma, si en gel o en barra, y qué función tiene el serum de vitamina C. Claro que sí, Laura. Bueno, les cuento. Para una piel mixta, es una piel que presenta un equilibrio entre la grasa y la humedad en la piel. Entonces, ¿qué debe de utilizar? Puede utilizar perfectamente una espuma. Puede utilizar un gel, siempre y cuando el gel no sea astringente ni seorregulador. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la poquita grasita que la tiene, se la va a quitar. Entonces, puede utilizar perfectamente espuma, un gel, puede utilizar una emulsión. ¿Y la vitamina C? Y la vitamina C. La vitamina C cumple un papel demasiado importante en la rutina de cuidado de piel. Porque la vitamina C es el mejor antioxidante, el mejor antiedad, y aparte de eso, me potencializa la acción de mi rutina de cuidado. Entonces, yo estoy utilizando X crema para el cuidado de mi piel y me aplico vitamina C antes de utilizar esa crema. Voy a ver resultados mucho más rápidos y voy a acelerar ese proceso que la crema me debe hacer en la piel. Lo que pasa es que tú puedes utilizar el suero y después la crema. Sí. Esa sería la combinación perfecta. Dos cremas no, más bien suero y crema. Es el matrimonio perfecto. Para que no quede tan pesado. Y el tónico. Hay aprovecho porque es que el tónico, mucha gente lo nombra, otras personas no, pero los tónicos, ¿qué efecto tienen en la piel? Y sí es importante incluirlos después de lavarse la cara. Los tónicos, bueno. Bueno, es importante incluirlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tónico, cuando nosotros limpiamos, lo que hacemos es abrir la piel para recibir los productos, ¿cierto? Cuando utilizamos el tónico, el tónico vuelve y equilibra nuestra piel. Los tónicos se utilizan en piel seca y también existen tónicos astringentes que son para piel mixta grasa. Pero hoy en día existen limpiadoras que limpian y tonifican, que son las aguas micelares y que van de acuerdo al ritmo de vida que tenemos ahorita. Y me encanta. Y no solo eso, sino que entonces ahí eliminamos uno de los productos. Pero aquí va mi otra pregunta, aunque sé que tenemos más de los televidentes, y es, si uno compra una línea de productos, ¿deberían de ser todos de la misma casa? ¿O puedo mezclar de diferentes casas? Pueden mezclar perfectamente. Como les dije, ¿cuáles son los dos conceptos que debemos de tener claros? ¿Qué tipo de piel tengo? ¿Y qué texturas me gustan? ¿Puedo cambiar? ¿Los puede cambiar? ¿Los puede mezclar? Eso sí, démosle tiempo a tres mesesitos porque estamos utilizando un producto, todavía no nos ha hecho efecto en la piel y ya decimos, el producto no nos sirve, el producto no nos gusta. Dos, tres días por semana ese producto. Pero a lo que voy es que tú puedes usar el antisolar de una marca, con el de ojos de otra marca, o sea, ahí no pasa nada. Mira, mira esta. A ver. Pregunta Jenny. Dice, una pregunta para la invitada, es que tengo una piel muy grasa y no sé si debido a ella son los granos que me salen, pero solo en medio de las cejas, ¿qué puede ser eso? Entonces, ¿qué hizo y ya que es como dermatológico? Ya dermatológico. Pues sí, le recomiendo perfectamente que consulte con el médico porque, como les dije anteriormente, el acné tiene diferente origen, ¿cierto? Y está bien que cuando tengo una sobreproducción de grasa en la piel, cuando la piel no tiene por dónde salir, ahí es donde se me van generando los granitos. Pero puede que ni siquiera sean granitos y de sal en las cejas, puede que sea simplemente que no, no una alergia, que al caerse los pelitos se le enquiste también. Entonces, por eso es más importante que vaya donde el dermatólogo. Bueno, y aquí está. Eso tiene un nombre, pero se me fue. Policulitis. Ese, gracias. Sí, señora. Gracias por la salvada. Bueno, miren, Andrea dice, quiero hacerle una pregunta, la invitada, ¿qué tipo de protección solar debe usar una mujer con algunas manchas en la cara? Uy, esa sí que es una buena pregunta. Y díganme las que hacen deporte al aire libre. Yo tengo una amiga que tiene unas manchas y me dice, ¿qué me aplico para protegerme del sol? Bueno, hoy en día la gama de protección solar está demasiado amplia, ¿cierto? Entonces, tenemos antisolares que contienen pantallas, pantalla solar, o sea, al mismo tiempo que contienen filtros, contienen pantallas solares. Y esas pantallas solares me hacen precisamente ese efecto rebote frente a esos rayos que son dañinos, ¿cierto? Frente a esos daños que me van causando manchitas e insolación a largo plazo. Entonces, ahorita hablamos del fotoenvejecimiento. ¿Por qué se envejece la piel? Porque los rayos que entraron me dañaron mis células. Entonces, muy probablemente a esa televidente lo que le pasó tuvo exposición solar muy prolongada o de pronto es una pigmentación hormonal donde la célula ya está dañada. Y esa misma célula se encarga de decirle a la otra, de pasarle como la información y ahí es donde se va generando la manchita. Vuelvo y le repito, importante el tema de los antioxidantes. Porque los antioxidantes me dan luminosidad y evita que esas pigmentaciones se unifiquen. Entonces, hoy en día en el mercado hay que usarlo. Y hay antisolares que tienen esa acción aclaradora y de luminosidad. Buenísimo. ¿Pasa algo con las personas que tuvimos o tenemos pequitas de pequeñitos? Y es que esas pequitas se van uniendo y se van volviendo una mancha. O sea, qué tristeza. Pero la belleza de las pecas luego es la mancha de adulta. ¿Cómo hacer para evitarla y cómo mantener la raya? Bueno, evitar que signifique vitamina C antioxidante. O sea, esa es la clave de la buena rutina de limpieza. Antioxidante que le dé luminosidad y que eviten que esas pequitas se vayan juntando porque son muy lindas, me parecen hermosas. O sea, las personas que la tienen se ven espectaculares. Hermosas hasta que todas se unen. Hasta que se unen. Se unen, hacen la fuerza. Pero a la televidenta anterior no le dijimos qué tipo de protector solar. Pantalla. Pantalla solar la puede utilizar, pero la pantalla solar tiene una desventaja. Como decíamos, sabemos tipo de piel y textura. O sea, normalmente la mayoría de pantallas solares son más oleosas, más grasosas. Pero se les decía, hay gran variedad. Hay textura grasa. Hay textura grasa. Hay textura grasa. O sea, que la pantalla menos de que no sea piel grasa. Y hay algo importante y es, ahora hay brochas que tienen protector solar. Hay maquillaje que tiene protector solar. Y hay diferentes, o sea, hay emulsiones, hay cremas. Hay brochas, son parecido a un hit para Julieta. Las brochas son de la marca Isdina, perdón, pues, pero sí, y las consigue la otra. Es que yo utilizo, es de esos, pero el bloqueador y me parece. Pero tú te imaginas una cercia así, chachán, chalomacho. Es más, es el que usa María Camila. María Camila está usando ese, es una maravilla. Y la piel de Cami es una belleza. Que a propósito, la saludamos, le mandamos un beso y un abrazo. Y de todas las personas que han preguntado por Cami, Cami, pues, tuvo una eventualidad con la mamá, pero también es que tiene un viaje importante. Se nos vuelve a ir, 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 pero ya les contaremos. Mientras tanto, ¿cómo las encontramos a ustedes? Porque se nos acabó. ¿Cómo las pueden encontrar en Instagram? Dermalife.co y la página también. www.dermalife.com Todo, todo lo encuentran ahí. Oye, si no se vea, así, Dermalife. Para todos los que me preguntan por el Instagram, ¿cómo me cuido la piel? Sí, señores, es siempre guía. Y gracias porque nos trajeron regalitos.